Perdura la isla de Ítaca bebiendo el jugo de sus héroes, el vino del tiempo en los ojos de Penélope, tejedora de pacientes calendarios bajo el cónclave nocturno. ¡Ay, sirena recluida cuya voz es más amplia! Al cordón de tus insomnios permanece atado el ambulante Ulises. Tú eres nuestro miedo con tus ojos de opio. Nosotros, semilloses de nada. Nosotros, pretendientes vencidos por tus dedos, desechores de cálculo. La historia es vieja por nosotros, fatal el cataclismo, mientras tú, Penélope diaria, apuntas la edad de tu ventana hacia el hijo pródigo de Ítaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!